¿Qué tal chicos? Bueno, lo primero de todo, espero que estéis pasando una buena cuarentena dentro de lo que cabe, que no perdáis los nervios y que os afecte lo mínimo posible. Intentar estar inteligentes a ver qué se puede hacer o no se puede hacer. Como yo con los cursos, que bueno, os estoy dejando al 50% de descuento y ahora lo he vuelto a hacer, porque tuvo bastante buena aceptación, tiene sentido, hay más gente en casa, hay más tiempo libre, mucha gente está teletrabajando, ahora se lo puede permitir y antes no, por tiempo, así que bueno, quiero ayudaros a todas las personas a que paséis mejor la cuarentena y voy a dejar otra vez hasta el día 12, o sea, esta semana, tanto el curso de diseño como el curso de CAM al 50% de descuento. Lo que incluye cada curso y tal lo tenéis en la página, ¿vale? Explicado, no voy a ponerme que explicarlo, que si no el vídeo... Eso por un lado, y por otro lado, que me lo habéis pedido bastante, voy a hacer un curso de CAM, ¿vale? De programación CNC, de torno, con Fusion 360. ¿Qué vamos a ver? Bueno, también veremos una primera parte de diseño, porque bueno, se puede explicar la herramienta de revolución, la verdad que el diseño de piezas de torno sencillas es muy sencillo, herramienta de revolución, te dibujas el perfil y lo revolucionas, yo lo hago así, es mucho más fácil luego de editar todo en un mismo sketch. Así que incluiré esa parte de diseño en el curso, por si alguien no sabe usar esta herramienta, o dar algunos truquitos, incluso, sí, puede que veamos la tabla de parámetros, que es bastante chula y muy fácil de usar, para modificar todas las medidas de la pieza directamente desde la tabla de parámetros. A mí me encanta hacerlo, últimamente lo estoy haciendo muchísimo, se pueden hacer briguerías con fórmulas y hacer eso bien hace que luego no te vuelvas loco a la hora de modificar. Puede estar bien incluirlo, así que bueno, hablaremos también sobre ello en el curso y luego veremos cómo meter las herramientas de torno en la herramienta ya de programación CAM de Fusion 360 y cómo utilizarlas, cómo ajustar las profundidades de pasada, las velocidades, las diferencias que hay entre hacer los avances de una manera u otra, bueno, hay un montón de detalles que conviene, ¿vale? Muy útil también cómo acotar hasta dónde quieres que la herramienta coma, porque hay veces que se hace, se voltea la pieza o se cambia de herramienta, se hace con una herramienta hasta aquí y luego la cambiamos y hacemos el resto. Entonces, bueno, todos esos truquillos, cuánto quieres que empiece a comer antes del tocho por la tolerancia al corte, o sea, hay detalles a contemplar, ¿vale? En la programación. Tengo bastante más experiencia en la programación de fresadora, pero con el torno todo lo que he hecho al final me ha salido, o sea, al final saldrá un curso decente, pensar que es un curso para uso así amateur, los maquineros creo que es principalmente el perfil que tenemos. No es un curso profesional de mecanizado CNC profesional, creo que se lo sabéis porque veis mis vídeos y sabéis lo que hay, pero bueno, yo lo digo por si acaso. Y bueno, con ese curso pues también me ayudáis a que todo esto pueda prosperar, ¿vale? Porque yo no soy un ente misterioso y de luz que no se alimenta ni que no paga sus impuestos y sus cosas y sus alquileres y tal, ¿vale? Así que puede estar bien. Además creo que me voy a intentar enfocar sobre todo en este tipo de cosas para sustentar maquineros. Me parece que es lo que más me gusta hacer. Y bueno, también haré gama de productos de accesorios para fresadoras y cosas así, pero eso más adelante porque ya soy consciente, bastante consciente de las limitaciones de mis máquinas, así que hasta que no tengamos máquinas mejores, que ya queda menos para que lleguen, pues bueno, lo iremos todo enfocando, ¿vale? Así que el curso de torno es en preventa, como de costumbre, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. Si os interesa el curso de torno, pues vais allí, os lo compráis al ser preventa el precio mucho más rebajado. También lo dejaré al 50% del precio final. Y nada, pues nada, otro cursito más. Tengo muchas cosas en la cabeza en este sentido, así que vamos a ir dándole caña. Tenía todo ya más o menos enfocado. Pensad que este es el tercer año ya de maquineros CNC. Y bueno, quieras que no, esto está creciendo. Yo estoy muy agradecido y tal, pero me está saturando un poco y tengo que empezar a pensar cómo darle viabilidad a todo esto de la manera en la que a vosotros también os aporte más, ¿vale? Así que nada, había pensado sobre todo cursos. Yo creo que la mayoría de vosotros venís aquí para aprender. Va a seguir habiendo contenido en el canal gratuito de trucos, pequeñas cosas que se pueden explicar en un vídeo más corto. Todo eso siempre va a seguir estando, diseños nuevos, productos nuevos. O sea, el canal va a seguir cada vez con más calidad, sobre todo cuando lleguen las máquinas. Vais a flipar el contenido que va a haber aquí. Así que suscríbete a la campanita si no lo has hecho ya. Sobre todo de la campanita, que últimamente me toca un poquito... Me la toca un poco eso, sí, porque hace que llegue a muchas menos personas. Los vídeos, más competencia en YouTube y se está anotando, ¿vale? Así que da la campanita si te interesa de verdad lo que se viene, que va a estar curioso. Y bueno, en cuanto a eso, creo que ya luego a ver cosas que quiero comentar también en el vídeo, aprovechando que estamos aquí de chachara. El tema de la lijadora de banda que tenéis aquí. He quitado la condición de que se compre si se llega... O sea, que solo se haga si se llega a cinco compradores. La he quitado y bueno, ya veré cómo me las apaño. Si simplemente tengo que fabricar una. Os soy sincero, de momento no se ha vendido ninguna. Y no me extraña con la situación que estamos viviendo. O sea, los comentarios son brutales. Os ha encantado. Sé que la lijadora es la hostia, pero... Si los talleres están cerrados, si nadie está fabricando ahora nada, si todo está parado, pues para qué te la vas a comprar, ¿vale? Así que... Bueno, yo la he sacado porque ya la he terminado y quiero ponerme con otra cosa y no quiero que se me acumule ahí en la cabeza porque tengo un montón de proyectos que ir sacando y voy a ir ya bastante más rápido sin dispersarme tanto. Consejo que me habéis dado muchos de vosotros también porque me pongo así en cosas, porque es que mi cabeza es así. Estoy... pero no soy Dios. Tengo que ir cosita por cosita cerrándola. Así que terminé la lijadora, la lancé. Sé que no era el mejor momento para hacerlo. Ahí se va a quedar. Y el que quiera una, pues la tiene en la página web. Y aunque solo se compre una, yo os la hago. Sí que es cierto que el plazo de entrega, sobre todo, de la primera, será más elevado. Pero nada, lo que voy a hacer, pues si os sirve de ayuda a gente que diseñe sus productos y tal, y los venda... A ver, tampoco es una idea de la hostia. No es que vaya a dar aquí el trucazo, pero nada, lo que voy a hacer es, si se compra una, mecanizar piezas para tres, más o menos. Las piezas mecanizadas, que es lo que me lleva a trabajo, porque ya sabéis que preparar la máquina, pensar que te vas a poner con eso ese día, poner la herramienta, coger el programa, hacer las modificaciones que haya que hacerle, por si acaso algo ha cambiado, que siempre algo se cambia. O sea, preparar la máquina para hacer una pieza mecanizada, pues puede tardar, en un caso... Pues a lo mejor, o sea, siendo muy máquina, media hora es fácil, media hora. Si ya es algo que llevas sin hacer un mes, como en mi caso, que estás haciendo cosas a la vez, y te tienes que poner, pues pone que te lleve una hora. Más luego, problemas que puede haber solucionarlos con las fijaciones y tal, aunque lo tengo todo bastante organizadito, porque ya me lo huelo. Pero bueno, que hacer una pieza es un bajón, y hacer tres, pues es un bajón y un poquito. ¿Vale? Entonces, me es mucho más rentable así. Haré piezas mecanizadas para tres, y compraré los productos estándar para una persona, y le haré su lijadora y se la mandaré. Me guardaré las piezas mecanizadas, y cuando se compre otra lijadora de banda, en el futuro, pues nada, me cojo las piezas estándar, lo ensamblo todo, que irá parcialmente montada la lijadora, porque es mucho más eficiente para el envío, ¿vale? No va montada 100%, pero veis que es con perfilería modular, súper fácil. Y bueno, llegado el momento, pues también haré un vídeo del montaje. Según lo sacas de la caja, de cómo te llegue y cómo hay que montarla. Pero bueno, sois maquineros, confío en vosotros. No va a ser problema. Después, cosas que me habéis puesto mucho en los comentarios de la lijadora de banda, y que quiero aclarar. La caja de... lo estáis viendo ahí, el variador de frecuencia, si no recordáis cómo la lijadora irá al vídeo... A ver, que se había llenado la tarjeta de memoria de la cámara. Bueno, que el variador de frecuencia ahora está al aire, y ya expliqué lo que usé abajo en los textos, pero ya estoy acostumbrado, aunque yo explique todo extremadamente perfecto, siempre hay gente que le da igual y lo pregunta. Va a ir cerrada y va a ir con un filtro de aire y ventilación, ¿vale? Porque yo creo que no es lo suyo, aunque resista, porque no es para usar mucho tiempo de la lijadora, aunque lo metamos en una caja cerrada, debería tener ventilación, porque el propio variador de frecuencia lleva su ventilación, y si lo ventilamos dentro de una caja, decirme si alguien lo ha hecho y si no hay problema. Sí que es cierto que, bueno, si esa caja fuera metálica, pues disipa el calor de dentro, y si la caja es medianamente grande, pues hay bastante aire. Yo creo que no le pasaría nada, y menos algo así. A una fresadora sí, porque se puede tirar prácticamente una hora, si es un trabajo largo, y ahí sí que no lo haría, pero en la lijadora aguantaría. No obstante, le quiero poner, por postureo puro y duro, y porque va a estar muy guapo, un filtro de moto así de estos cónicos por detrás, lavable, los venden de 38 milímetros, que son para las motos de 50 centímetros cúbicos, quitar y poner y lavar, y está guay. Y luego dentro, el ventilador dentro de la caja. De esta manera se consigue presión positiva dentro de la caja, porque ponemos el ventilador donde chupa aire de fuera, con lo cual siempre, si hay alguna grieta en la tapa, o alguna pequeña fuga, tal, pues en lugar de absorber aire hacia adentro por la fuga, lo que hace es soltar aire de dentro hacia afuera por la fuga. Entonces el polvo nunca se va a meter en la caja. Eso es un truco que os doy para cualquier caja que hagáis. Poner el filtro y el ventilador de succión detrás del filtro. Así que irá con caja, de hecho os la voy a enseñar. Mirad, esto es lo que os comento. Veis, lleva este filtro, súper guapo. Le voy a hacer esto en la impresión 3D, y esta caja, las primeras van a salir en la impresión 3D, que la verdad es que queda increíble. No daba yo un duro por la impresión 3D, y me está molando mogollón. Ahora os enseño otra cosa que he hecho, que os ha gustado en Instagram. Bueno, como veis aquí lleva el ventilador este que os digo. Esto mete aire. Por aquí va a llevar otra tapita de esta de ordenador con filtro también. Por aquí va a salir el aire y por aquí va a entrar. Le he puesto esto aquí tapado para forzar el aire a venir por aquí y salir por arriba. Así hacemos un circuito aquí y quitamos todo el calor del variador. En cuanto a la tapa, yo la tengo aquí. Estoy en ello y había pensado en un diseño así, con una ventanita, y aquí le he puesto una pestaña por detrás donde voy a encajar otra vez a que aún no he diseñado con esta curvatura, porque es que el variador tiene curvatura y lo... Además en dos sentidos. Veis que lo he diseñado curvatura así, curvatura así. Entonces, bueno, está como abombado. Lo he diseñado, este diseño, este modelo no me lo he bajado de ningún lado. Fue todo midiendo y tal. Y bueno, quería hacer una pieza extra que entrara aquí, en esta pestañita de por detrás. Voy a enseñaroslo. Es que tiene una pestaña y aquí quería meter la pieza de goma que tuviera justo la forma por aquí plana para apoyar en la impresora 3D así. Y esta pieza que todavía falta por hacer, pues que acoplara directamente sobre el variador con su curvatura. Y aquí al final sí que podemos hacer esta curvatura. Luego si hubiera alguna fuga o no se llenara perfectamente bien, aunque ya os digo que esto al ser una tapa se le puede dar un milímetro o medio milímetro de más y al poner los tornillos va a apretar a muerte y va a quedar tremendo, ¿no? Pero aún así, por lo que os comento de la presión positiva del ventilador, creo que no va a haber ningún tipo de problema. Y luego aquí le voy a meter el interruptor de encendido y apagado y aquí el botón de parada de emergencia. Entonces, bueno, de esta manera tenemos aquí los botones que no están modelados porque yo no me apetecía, no me hacían falta para nada. Y aquí tenemos el display y aquí tenemos el potenciómetro para regular la velocidad. Así que de esta manera queda bastante bien. Aquí hay montada otra versión, la versión grande para el variador de dos caballos. Esta es para la versión de mi variador que es de un caballo. Así que bueno, ahí estuve en la cuarentena entretenido con la cajita diseñándola. Ah, y os voy a enseñar, mira, lo que os decía de los parámetros. Yo lo he dejado aquí, me lo he sacado, si le dais aquí a Modify tenéis aquí Change Parameter, si le dais a este botoncito que son aquí tres puntitos, Pin to toolbar, lo que hace es ponértelo aquí. Entonces le doy aquí y fijaros, tengo ancho de la caja, alto de la caja, profundo de la caja, espesores laterales, espesor fondo, espesor tapa, todo lo tengo aquí parametrizado, pero es que luego esto lo puedes utilizar para hacer fórmulas en Sketch que a saber dónde los has dejado luego y es una maravilla. Mira, si cojo el ancho de la caja y lo cambio a 200, pues automáticamente la caja se ensancha. ¿Veis? A 180, pues, se estrecha, obvio. No lo tengo, ¿Veis? Aquí no me he molestado en poner bien las fórmulas o que esto se desplace a la vez porque, bueno, ya tuve claro que era a 190, pero sí que hice algo muy curioso con los parámetros, a ver si soy capaz de enseñároslo. Oculto aquí, vamos a activar, aquí estamos, vamos a ver si me acuerdo. ¿De dónde viene esto? Le pinchamos aquí, vamos a aquí, este. ¿Y este de dónde viene? De este pelo file, vale. No sé si es aquí, ¿ves que tiene? Mira, fx, aquí no. Ah, ya sé, ya sé cómo fue. Fue el darle este chaflán. Mirad, aquí tenemos una, una pestaña, porque no es igual de ancha toda la tapa, toda la caja, aquí tiene mucho menos espesor que aquí, porque esto es para hacerle aquí una junta luego de goma y tal. Entonces, en este chaflán, para que no se me descojonara cada vez que cambiara el ancho de la tapa y todo eso, o esto fuera tal, pues tiene una cantidad aquí de fórmulas metidas, a ver si me deja acceder, bueno, pues voy aquí directamente. Mirad, no sé si lo veis bien, pero aquí tengo unas fórmulas metidas para darle el alto del chaflán y aquí otras fórmulas para darle el ancho del chaflán. ¿Vale? Esto, todo lo coge de aquí. Entonces, si yo cambio el espesor, el ancho del sello de la tapa de 5 milímetros, mirad, aquí, como está, voy a ponerlo a 7 milímetros. ¿Veis que ha aumentado de espesor? Sin embargo, el chaflán de aquí sigue siendo bueno. Tiene su misma distancia que yo quería de aquí hasta el inicio del chaflán y luego llega hasta el fondo. ¿Vale? Eso, a ver si lo puedo enseñar en alguna de estas vistas que tengo del análisis. Aquí. ¿Veis? Está perfecto. Yo quería esta distancia aquí y esta aquí. Bueno, pues todo eso parametrizándolo te ahorra un modelo de trabajo porque si no tendrías que cambiar el ancho de la tapa dentro del sketch y luego irte a modificar el chaflán, hacer los cálculos mentalmente, a ver, es un coñazo. Entonces, si los haces una vez, los cálculos y sabes qué fórmula meterle, bueno, tiene una potencia brutal también para patrones, para hacer rejillas de más agujeros, menos agujeros, súper potente. O sea, los parámetros, si no los conocíais, pegadlo un vistazo a ver si por vuestra cuenta os apañáis. Si no, ya lo digo, os contaré un poquillo así más en el curso de torno por si os sirve. Yo lo veo súper útil. Después, también, me habéis comentado que esto lo voy a enseñar por curiosidad, las tapitas que estoy haciendo. Me decíais, ponle tapas en los... ya las tenía hechas y en el vídeo, en algunas tomas salen y en otras no. Mirad qué tapas más chulas me hice con filamento flexible. Mola mucho porque no parece que se vayan a enganchar con cualquier cosa y se vayan a romper porque son flexibles. Y luego esto entra con ese tetoncillo que le hice. Me ha sorprendido también de la impresión 3D que es capaz de hacer voladizos, con lo cual no está tan limitada la cosa a la hora de diseñar. Está muy guay. Y mirad. Esto está duro. Bastante. Parece una tapa cojonuda. Lo que pasa que el color no me gusta nada. Queda horrible. Me gusta muchísimo más el color este. Entonces también he hecho unas tapas ya más heavy duty, por decirlo así. Más contundentes, mucho más gordas. Y con un avellanado aquí para ponerlo, roscar aquí. Que si os fijáis... Bueno, esta tapa la verdad que me encanta, si el color estuviera bien. Esto de aquí se puede roscar muy fácilmente en este tipo de perfilería. Tiene de hecho alivios. Veis que tiene ranuras para que la viruta del macho no se rasque. Está genial. Entonces poniéndolo aquí igual tiene sus... para posicionar. Y veis que encaja ahí perfecto para meterle un tornillo avellanado. Y creo que la estética con los tornillos, sobre todo si son de acero inoxidable, va a quedar genial. Esas tapas me gustan mucho más. Entonces estuve haciendo... También hice pruebas camándole la boquilla a 0,8. Fijaros aquí. Le puse 0,8 y le puse el ancho de la pared que fueran dos pasadas... O sea, una pasada, perdón, de 0,8 tan solo y así no es capaz de hacerme los voladizos. Esto lo imprimí así. Entonces como tiene que ir con un ángulo negativo así hacia arriba va cerrándose pues se me quedaba en el aire. Sin embargo, luego esta también esta impresa con boquilla de 0,8 bueno, todas estas en realidad y ahí ya veis que sí que ha agarrado. ¿Veis? Porque le puse aquí no sé si apreciáis que tiene muchas más capas de pared. En realidad son dos lo que pasa que luego cuando te hace la capa de arriba te mete otras dos pero aquí sin embargo veis que hay una y otra. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Que más ancho. Entonces siempre luego aprendí con las pruebas estas hay que meterle si quieres que te haga voladizos mínimo dos paredes. Si le metes tres mejor. Y bueno, con la boquilla de 0,8 muy 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 resistente las tapas pero es que esto es brutal, ¿eh? ¿Y eso qué es? PLA de mierda. Que si cuando voy a empezar a hacer voy a empezar a hacer las pruebas con el PETG que es como la facilidad de impresión del PLA pero las propiedades mecánicas de ¿de qué era? Del ABS. Entonces tengo muchas ganas de pillar un filamento de PETG y probar. Aquí tenemos otra pequeñita flexible y estas están hechas con boquilla de 0,4 esta sí tiene una calidad brutal estas irían aquí con su tornillito aquí os la puedo enseñar se queda hasta así directamente me gusta me gusta como ah, lo que os voy a enseñar también mirar que para los controladores MH1 he hecho esto que es un es que los tengo guardados esperar están aquí dos en stock porque el otro día envié tres y fabriqué bueno monté cinco todo esto que veis aquí es para el montaje tengo como en su gaveta todo perfecto incluso hasta las herramientas yo llego me saco esto aquí en la mesa y los monto incluso las cajas de los envíos las bolsitas que ya van así directamente todo mira cojo una unidad y os enseño el inventillo bueno en impresión 3D también van las las tapitas estas de los imanes estos son imanes que fijaros tan solo con dos como agarra si lo pongo aquí ya con tres se queda increíble bueno pues mirar para este tipo de chorradas la impresión 3D es una maravilla es una pastillita que entra en el eje la diseñé en un momento con Fusion le puse ahí una flechita para que fuera intuitivo y una pestaña para poder tirar de ella esto no tarda nada 15 minutos en hacerlo y pongo 12 a la vez en la impresora y me olvido y las tengo aquí en esta cajita cuando voy a montarlos entonces esto que hace pues que cuando va esto en el embalaje si se oprime la caja por lo que sea que no haga así y pueda llegar deteriorado el botón pues meto esto hace clic porque tiene su su diámetro aquí pensado y ahí se queda y ya no se aplasta y aparte también lo utilizo para montarlo porque si no puede que esto se monte un poco así y que no sea perpendicular porque lleva aquí un prisionero entonces yo lo que hago es ponerlo antes de montar el tapón pongo esto pongo el tapón aprieto y aprieto esto y ya se queda perpendicular y a su distancia correcta con esto montado super buena solución bueno eso por un lado y ya para terminar os voy a presentar la nueva adquisición me he comprado la prensa hidráulica de 12 toneladas más barata y más cutre que he encontrado es de mano a mano pero también la tenéis en Amazon os dejo enlace por si a alguien le interesa este tipo de cosa que es muy interesante y bueno la calidad es horrible pero mientras haga su función me da igual la pintura se cae a cachos en cuanto que la tocas esto aquí no me gusta porque no va centrado tengo aquí para desbloquear y desbloquear y joder que les hubiera costado poner algo para que esto solo pueda entrar en una posición y no haga esto ese es el tipo de cosas que si yo diseñara productos y es lo que hago intento que sea todo perfecto macho pero la calidad no es cara dice el Lidl me parto de Lidl me parto de Lidl que no es cara la calidad así que bueno bien me va a hacer la función la voy a utilizar para hacer la chaveta de las ruedas de la lijadora que estoy preparando un vídeo de esto por separado para que veáis como he hecho las ruedas por si a alguien le sirve también están las ruedas disponibles en la página web a 150 euros las vendo el juego de la del motor y las otras dos de adelante y la de arriba la de arriba no sé si sabéis que tiene que llevar curvatura esta tiene que llevar una curvatura así que hacerla en torno en torno manual es un poquito complicado os voy a contar un truco extra así ya que estoy motivado aquí hablando de cómo se puede hacer eso en un torno manual mira si cogéis y le ponéis por aquí en algún punto sujeta a una plantilla que tenga la forma que queréis hacer y ponéis aquí un reloj comparador en el carro que se mueve apuntando la plantilla lo que vais haciendo es que vais moviendo el carro así y así tocando en puntitos haré un vídeo sobre esto porque es curioso y aparte es una aplicación de puta madre para la impresión 3D porque podéis poner aquí la plantilla hecha en impresión 3D la máquina de impresión 3D te hace un perfil muy preciso porque se mueve en coordenadas la altura y eso no tanto porque tiene los pegotillos ya pero lo que es un perfil lo hace súper bien entonces podremos ver qué tolerancia tiene eso y si sirve y nada lo que vamos haciendo es tocar con el palpador contra ese perfil y que el palpador llegue a cero cuando llegue a cero traemos el carro para atrás movemos avanzamos cuando llegue a cero traemos el carro para atrás entonces como donde vamos palpando es una plantilla que posicionamos aquí yo recomendaría otra base magnética para poner plantillas ¿sabes lo que os digo? pues podéis poner aquí la curvatura e ir representando esa curvatura en la rueda con alguna cuchilla tipo esta por ejemplo aunque esta es un poco grande es de 10 pero con una de estas tipo 6 milímetros podéis ir tocando con paciencia claro con el torno a ceniza yo lo hago así de un tirón porque va en el programa pero si alguien tiene torno manual y quiere hacerse la rueda con curvatura esa es una forma que se haga la plantilla y ya está nos vemos en el próximo vídeo voy a ver si puedo hacer aquí algo que mole para grabar adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!